Hola, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Martín. Este video tiene como objetivo explicar unas recomendaciones en este momento que Bitcoin está cayendo. No crean que les voy a decir que compren ni nada de ese tipo de cosas, sino que algo para reflexionar. Yo les recomiendo muchísimo a las personas que les gusta el entorno de las criptomonedas, que apenas son nuevos o que ya tienen tiempo, les puedo dar una sugerencia, vaya. Yo les recomendaría siempre, 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 que sean un poco bajistas o pesimistas o neutrales con el tema de Bitcoin. O sea, un servidor siempre se ha manejado pesimista, neutral o bajista en el entorno de Bitcoin, aunque a veces el mercado te muestre lo contrario. Pero, ¿por qué digo esto? Porque de esta manera inconscientemente ayudas a que una persona no cometa locuras con su capital invirtiendo cantidades fuertes por el hecho de quererse ganar dinero a corto plazo. O sea, un ejemplo, podemos ver que hay muchísimas noticias por lo de la caída de Bitcoin, no sabemos bien exactamente, pero hay noticias a que se deba. Pues yo considero que ya en este entorno, pues, tiene que haber muchísimas variables. Entonces, pueden ir enlazando cosas entre una y otra y poder llegar a estimar por qué fue la caída, pero, pues, sinceramente nadie sabe exactamente a qué fue. Hay diferentes noticias que pueden llevarnos a diferentes resultados, pero esto es lo que les quiero sugerir. El tema de las criptomonedas es muy volátil. Siempre manejense en una postura algo neutral, bajista, pesimista, pero, ojo, sin descuidar que, pues, uno tiene interés en el tema de las criptomonedas, en el tema de Bitcoin. Y esto es para ayudar a los nuevos, porque a veces los nuevos, pues, invierten cantidades fuertes esperando ganar a corto plazo. No saben ni siquiera cuánto quieren ganar y quieren estar comprando y, pues, pierden el poder adquisitivo de su dinero. Y se pueden evitar detalles como lo que ocurre muy seguido en YouTube. En YouTube ahorita hay muchísimo la broma de que, un ejemplo, Bitcoin cae más del 15%, el YouTuber que dijo días antes que el Bitcoin iba a subir. O sea, algo así es como tema de burla. El tema de que los YouTubers, y hay muchos que hablan de, son optimistas para quedar bien con la comunidad, con su propia comunidad, de que Bitcoin va a subir y todo esto a corto plazo. Pero, pues, sinceramente uno nunca sabe cuándo va a subir, ni detalles así. Yo siempre me baso en algo en el que siempre cuando veo el máximo histórico es cuando ya uno tiene que ir saliendo. O sea, siempre máximo histórico uno tiene que darle su respeto a Bitcoin porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Siempre esa manera de pensar siempre lo ha manejado un servidor y considero que te puede servir. Aquí voy. Le voy a compartir el análisis de Bitcoin solamente. Y de esta manera nos quitamos tanta fatiga de andar viendo muchos detalles. Si quieres hacer trading, pues sí, ahí sí necesitas ver gráficas, indicadores y muchísimas cosas, herramientas para poder generar rendimientos como inversión. Aunque un servidor considera que el tema de la inversión lo deberías... Bueno, hay traders muy buenos que generan rendimientos con la parte especulativa de Bitcoin a altos rendimientos, altas ganancias. Pero es volátil, es para que lo tengas en cuenta. Y este mensaje va para los nuevos principalmente. O sea, un ejemplo. Aquí Bitcoin en noviembre... O sea, si se dan cuenta, todo esto es de noviembre. Noviembre y octubre. En noviembre llegó a su máximo histórico de 67 mil dólares. Más de 67 mil dólares. Noviembre, diciembre, enero. Solamente van casi dos meses. Y todo lo que se ha reducido, vaya. O sea, estamos hablando de actualmente el precio de 35 mil dólares. Cuando estén máximos históricos, mejor hay que darle su respeto, su cuidado. Y pues pueden darse cuenta de todo lo que ha estado sucediendo. Bitcoin tiene muchísimo potencial, claro está. Pero para que eviten todo ese tipo de cansancio o fatiga para los nuevos y desgaste, pues puede ser algo que se pueden haber ahorrado. Si no, un servidor siempre les incentiva a utilizar las criptomonedas como la usabilidad. Probablemente hay unas mejores que otras, pero estar en el entorno de las criptomonedas por el método de usabilidad. Ya sea Bitcoin, Litecoin, Ripple, otro tipo de criptodivisas. Pero evitar caer en el fanatismo. O sea, y veo que hay muchos YouTubers que incentivan muchísimo el optimismo para quedar bien con sus suscriptores. Y siempre les dicen lo que quieren escuchar los suscriptores. Entonces por eso hay ese tipo de memes. De como Bitcoin cae más del 15%. El YouTuber que dijo días antes que Bitcoin iba a subir. Pues que todos se quedan así, todos quedamos así. Entonces como el Bitcoin es algo que no se puede controlar, muy inestable, difícil de predecir. Pues considero que puede ayudarte si apenas estás empezando. Todo este tipo de correcciones nos tocan a todos. A todos nos toca vivir y experimentar. De hecho, me gusta mucho reflejarlo en el 2017-2018. Aunque aquí hubo una cantidad masiva de Tether, Stablet Coin, que puede haber cambiado. Pero si se dan cuenta, aquí también un ejemplo. Aquí estamos hablando de diciembre. Diciembre, toda esta caída, ¿hasta cuándo fue? Hasta febrero, o sea, si se dan cuenta, el máximo histórico. Máximo histórico. Se está repitiendo el mismo patrón. De aquí, aquí, a lo que estamos ahorita. Aquí. Noviembre a enero. Se está repitiendo prácticamente lo mismo. Entonces, claro que es muchísima más fuerza lo que ha ocurrido últimamente. Y, pues, puede que se esté el ciclo repitiendo y repitiendo. Lo que les recomiendo muchísimo es de que si a alguna persona le interesa el tema de Bitcoin. Mándéjense neutrales o pesimistas. Porque, pues, en cierta manera, uno nunca sabe qué es lo que va a ocurrir. Y si te manejas optimista, te puede ocurrir como el que se sientan como que les dices un mal consejo. Pero, pues, que es un entorno impredecible. Entonces, de esa manera los cuidas inconscientemente. Y ya será de ellos si quieren tomar participación. Y con la cantidad que quieran tomar participación, es su propia decisión. Pero tú lo estás cuidando desde el inicio. De que, ¿sabes qué? Pues, esto es así. Y nunca den consejos optimistas ni nada de eso. Porque puede ocurrir esto. Muy bien. Entonces, espero que les guste. Cuídense. Saludos. Nos vemos. Bye. Bye.